Todo traté buscando algo mejor Estaba solo y mi compañía era el dolor Era el dolor Solo a pesar que lo material es donde encontraría felicidad Y llegaste tú, todo se paralizó Eres mi media mitad, Jesús eres mi media mitad De repente llegaste, no menos pensé Toda mi vida comenzaste a arreglar Eres mi media mitad, Jesús tú me amas de verdad Mis lágrimas secaste, del suelo me levantaste Y me dijiste que prosiga Que camine, que no hay vuelta atrás Que es tiempo de continuar Algo sucede cuando mencionas tu nombre Las cadenas se rompen por mencionar tu nombre Y el que está preso, tú le das libertad Jesús, nunca entenderé tu bondad Todo traté buscando algo mejor Estaba solo y mi compañía era el dolor Era el dolor Era el dolor Sole a pesar que lo material es donde encontraría felicidad Y llegaste tú, todo se paralizó Eres mi media mitad, Jesús eres mi media mitad De repente llegaste, no menos pensé Toda mi vida comenzaste a arreglar Eres mi media mitad, Jesús tú me amas de verdad Mis lágrimas secaste, del suelo me levantaste Y me dijiste que prosiga Que camine, que no hay vuelta atrás Que es tiempo de continuar Continúa hasta el fin Hasta el fin ¡Suscríbete al canal!